Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la Stryker Ya que pues bueno, a pesar de todo el balanceo de armas que ha habido, la Stryker sigue exactamente igual En mi opinión sigue siendo de los subfusiles más fáciles y sobre todo pues más letales que tenemos en Warzone Ya que tiene un time to kill muy bueno, tiene un control de retroceso como todos sabéis pues prácticamente nulo, no se mueve nada Y luego es que en distancias cortas e intermedias abate súper rápido así que un subfusil pues muy completo, muy polivalente y pues sobre todo muy fácil de utilizar Así que vamos allá con la mejor clase Por supuesto comenzamos con el silenciador quartermaster en la bocacha para mejorar todo lo posible el control de retroceso y asegurar 100% que el arma no se mueva nada Y como ya sabéis tampoco vamos a aparecer en el minimapa cuando disparemos En el acople le metemos el tope de manos de R6 que nos va a mejorar pues la movilidad, la velocidad de apuntado y el tiempo de sprintado Para movernos pues mucho mejor en esas distancias cortas y poder rusher cuanto antes a los enemigos También vamos a mejorar un poquito para las distancias intermedias con el cañón largo de reconocimiento que nos va a ayudar con el alcance en efectivo Haciendo que en distancias intermedias el arma pues siga batiendo lo más rápido posible En el cargador le vamos a meter el de 50 proyectiles que como ya sabéis pues es un error que sigue pues todavía desde hace mucho tiempo Ya que son 50 pero como veis en la descripción pone 60 así que realmente tenemos 60 proyectiles para un subfusil así que está genial Terminamos con la mira, le voy a meter la de sin cristales pero como ya sabéis podéis equipar la mira que vosotros queráis Con la que más cómodos os sintáis y si queréis la mira de hierro le podéis meter alguna culata para la velocidad de apuntado y de movimiento O también la empuñadura trasera para el control del retroceso Así que nada gente como siempre pues espero que os haya gustado la clase, espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que conteste todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós